Lens TV, sin fronteras El restaurante de Liverpool Zacatecas se engalardona con la distinción y certificación H otorgada por su higiene en alimentos, instalaciones en buen estado y calidad en su servicio. De manos de la licenciada Ampelia Rivera, representante de la Secretaría de Turismo y en representación del señor gobernador Alejandro Tello se otorga esta certificación al licenciado Armando Olvera, director general de la tienda Liverpool. Gracias. La verdad para nosotros es una fortaleza contar con este liderazgo del restaurante de Liverpool porque eso va a invitar al resto del restaurante. Sabemos que tenemos un número considerable pero esto es renovable cada año entonces las empresas tendrán que estar trabajando constantemente y sobre todo invitar al resto de la restaurantería que invitarlos a que se certifiquen y sean los mejores y más competitivos cada día. Después de un largo camino de capacitación, implementación y valoración se otorga este certificado nos comenta el director general de Liverpool Zacatecas. Bueno para nosotros es importantísimo porque es parte de un reafirmar que Liverpool es excelencia y es la mejor calidad que se busca, aparte de darle la tranquilidad a nuestros clientes para que sientan que el venir al restaurante de Liverpool es una satisfacción, es algo agradable aparte el distintivo H nos certifica que nuestros alimentos están preparados con la higiene más alta con la calidad que se necesita, para esto bueno pues es un proceso largo verdad porque hay una formación, hay una capacitación para todo el personal y constantemente están revisando esto y el certificado que acabamos de recibir pues es la constancia de que hay alguien de la Secretaría de Turismo y aparte de una empresa privada que viene y nos certifica que cumplimos con todas las normas de higiene y calidad en la preparación de los alimentos. Bienvenidos y los invitamos aquí a nuestro restaurante de Liverpool Zacatecas. Muy orgullosos debido al gran esfuerzo que se requiere para tener un distintivo como este. Bien, esto es el resultado del trabajo de toda la gente, todo el equipo del restaurante y eso se hace día a día, día a día preocupándonos siempre por ofrecer lo mejor hacia nuestros clientes y qué hacer para mantenerlo, pues continuar con todas las mejores prácticas de higiene y de calidad para que nuestro cliente esté completamente seguro y satisfecho. Los esperamos aquí, estamos a sus órdenes todos los días de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, nuestras promociones, pues bueno, ahorita tenemos la tarjeta Ser Mujer es el 20% de descuento, cada visita que ustedes tengan con nosotros como mujeres nosotros les otorgamos el 20% de descuento en su consumo de lunes a viernes y bueno, nuestro buffet pues lo tenemos de lunes a domingo igual tenemos buffet de desayuno de 8 de la mañana a 12.30 del día nuestro buffet de comida que es de 1 de la tarde a 5 y media de la tarde. ¡Nos esperamos en el restaurante Veracruz Zacatecas! STV, STV, sin fronteras